¡¿Quieres favor?! ¡Era la pila batería en tu coca, mira! ¡Era la pila, mira la pila! ¡Era la pila batería en tu coca, mira la pila! ¡Así, así! ¡La ciudad de Costa, el guete de Cartagno! ¡Eso, la que queda en el río! ¡Pues favor! ¡Y la gente de Huancho! ¡Vamos a la tercera! ¡Hago con un camate! ¡Ah! ¡Embró em å Scottish! Yo no ser donde tiene la cumbia, que me gusta tanto Yo no ser donde tiene la cumbia, uelgiere le encantó Yo no ser donde tiene la cumbia, que me gusta tanto Yo no ser donde hay qué ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Chibote! ¡Buena cosita! ¡Eso! ¡Gracias, Perú! ¡Gracias, Ecuador con cariño! ¡Muchas gracias! ¡Está bien necesita todavía! ¡Vamos a ver! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para un lado! ¡Para el otro! ¡Para un lado! ¡Para el otro! ¡Para allá! ¡Para acá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para arriba! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!